La embajadora de México en Guatemala, Mabel Gómez Oliver, encabezó la ceremonia de conmemoración del 206 aniversario del inicio de la gesta de independencia de México, efectuada en el edificio de la sede diplomática ubicada en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Ante cientos de mexicanos residentes en el país, funcionarios del gobierno guatemalteco, diplomáticos e invitados especiales. La diplomática pronunció la tradicional arenga. Nuestro destino está inexorablemente unido. Sigamos trabajando juntos por una mejor Guatemala y por un México mejor. ¡Viva Guatemala! ¡Viva Jalisco! ¡Viva México! Luego del acto solemne, la velada continuó con mariachi y degustación de bebidas y platillos típicos, servidos por restaurantes locales especializados en comida mexicana. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.